No, 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 no puedo darte el diagnóstico porque, ¿sabes qué? Demasiado alcohol. Demasiado alcohol es, este... Entonces vuelvo cuando esté sobria, vieja borracha. Oye, de este es sinvergüenza, ¿ves? Ya, lárgate de cuello gracioso. Ya va a pedir sus dos jarras, ya. Ay, Dios mío, Dios mío. Señora Gloria, buenas noches. Sí, señorita... ¡Ah, ya, ay! Ya, dígame. Ay, señora Gloria, me duele mucho la garganta. ¿Y esa vela? Sí. Siempre te veo. Gracias. De saliendo de los hoteles... Oye, este... ¿Qué pasa, hijita, con este problema? Ay, señora Gloria, no entiendo por qué me duele tanto la garganta. Ay, mucho, mucho. Ya, hijita, mira, a ver, para cualquier dolor, lo mejor. Sí. Panadol, etiqueta azul. Para dulce, porque para niño, etiqueta rosada. Ay, qué bien. ¿Ya? Aquí tenés, hijita. Panadol, para el dolor. ¿Qué pasa? Ay, es que, les digo, me duele mucho, mucho. Ya, pues, hijita, con tu panadol no te va a pasar, pero si quieres te hago una inspección. Sí, mejor... Ya, a ver. Este, eh... Para revisar, quiero rev... Ay, espere, 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 espere. No, espere. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa haces? ¿Qué? No me voy a revisar. Te voy a revisar, pero ¿por qué te quitas la ropa? Ah, no, lo que pasa es que cuando me voy al médico, él me revisa y yo me quito la ropa. Ya te oí, pero ¿ustedes qué se lo han disparado? Ya, pájense, por favor, retírate. Lárgate, lárgate, lárgate. No me voy a revisar nada más. Ya, ponte que te voy a revisar la granada, todavía graciosa. Ay, Dios mío. Apúrate, pues. Vergüenza, no te pones nada. Ay, Dios mío, qué vergüenza, ya. Bueno, vamos a revisar, hijita. A ver. No te muevas, ¿ah? Que hay un... Ay, 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 ay. Mira, no, asma es... Sí, definitivamente. Mucha inflamación hay acá. Asma, chiquita. Ah, ah, ¿asma? Sí. Ay, pero no puede ser, yo soy la persona. Sí, el remate tampoco puede ser, así que vete nomás. Ya, lárgate, 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 lárgate. Dios mío, juventud y ahora. ¡Ay, el chistoso! Señora, señora, no, le tengo la mejor... Dijito, voy a cerrar ahorita. No, no, no. Ay, Dios mío. Esa es la muerte, señora, ve. Le va a encantar. Ay, ay, ay. Es lo último. Ya, a ver. Aparece. Abren el telón, por supuesto, hermano. Ya, no te acuerdas. Aparece o abren el telón. Abren el telón. Ya, abren el telón. Aparece un soldado. Ya. Una pizarra. Ya. Y con un plumón hace una raya. Ya, abre el telón. Sí. Aparece un soldado. Sí. La pizarra, su plumón hace una raya, ya. Sí. Cierra el telón, pues. Claro, tiene que cerrar el telón, pues ya, ahí. Abren el telón. Abren el telón. Aparece el mismo soldado. El mismo soldado. El mismo plumón. El mismo plumón. Y la misma pizarra. Ya. Y... Hace una raya. Hace una raya. ¿Cómo sufres tú, ya, ahí? Cierran el telón. Claro, tienen que cerrar, ya. ¿Y qué más, animal? Sí. Se vuelven, abren el telón. Ah, tienen que volver a abrir, pues si no, acá no está ya parada, como una estúpida. ¿Aparece el mismo soldado? El mismo soldado. ¿Otra vez el mismo soldado? El mismo soldado. Ya. Con el mismo plumón. Con el mismo plumón. Con la misma pizarra. Con el mismo plumón. Con la misma pizarra. Y ahí... Hace una raya. Otra raya más. Cierran el telón. Cierran el telón. ¿Cómo se llama la película? No sé, pero ¿cómo se llama? El soldado Ryan. Es bueno, bueno. No le gustó. Ya. Ah, ahí está. Ahí está. Es lo que te ha ganado. No, no, no. Es que me ocurre. Ya. Es que me ocurre. Ya. No, pero ya, pues ya, ya aburriste, ya. Ay, Dios mío. Es que me ocurre. Ninguno salió al padre. Y ahí. Escúcheme. Ninguno, ninguno. Escuche. Ni gota de la chispa. Y ahí. Pero ese, ese no va. Abre el telón, rapidito. Ya, abre el telón. Ábre el telón y te vas, ya. No, no. Aparece una galaxia. Ya, aparece una galaxia. Vuelven a abrir el telón, aparece otra galaxia. Ya. Cierran el telón. Oh, ya, cierran el telón. Abren el telón. Ya. Y aparece un tanque. ¿Un tanque de qué? De guerra, pues. Ya, un tanque de guerra. Sí. Ya ahí. Cierran el telón. Ya ahí. ¿Cómo se llama la película? No tengo idea. La guerra de las galaxias. Ya, ahora sí la arreglan a este animal. Horrible. Una porquería, una porquería. Dios mío. Ay, voy a tener que llamar a Guille yo. Ya, cierren, cierren. Cierren todo el día. Ya. Se acabó la montaña. Cierren. 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 Llegó el 2000, se acabó. Cierren. 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 Cierren ahí. Cierren ahí. Señor, ya nos atendemos. Llegó mi sobrino. Ya. Carlitos. Cierren. Ya. Cierrenita. Oye. Ya, Cierrenita, ya sabes, oye. ¿Cuál es tu papá eres, no? No, no, no. Me paré con mi papá. Sí. No, tú eres un día. ¿Ah, sí? Estoy recontra contento. Ay, por fin. Ahí está. Eso, eso, eso. Ay, ¿qué pasó ahora? Otra vez me han votado en colegio, pía. Pero, hijito, toda la vida le tienen que votar en colegio. Me han votado ahora por las puertas otra vez. ¿Por qué te votaron? A ver ahora. Es que la profesora había dicho que éramos hechos durante toda la semana. A ver, qué buenas obras. Ya. Ya, entonces salió primero. Espérate, espérate, espérate. O sea, que la profesora dijo que qué buenas obras habían hecho durante la semana. Toda la semana. Ah, ya, ya te entendí. Y entonces, pero espérate que voy a agarrar a mi jeringo. No, no, no. Déjame, déjame. Ya, déjame. Mi jeringo, no. Déjame. Ya. No, 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 no. Crema aquí, te voy a echar para que te consigue. Ya. Al corazón te lo voy a echar. No, 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 no. Me salió mi amigo Pepito. ¿Y ahí? ¿Entonces se lo había dicho? ¿De quién se había ido? ¿Por la calle? Y vio a una pobre viejecita. Pobrecita. Que estaba toda cieguita, cieguita, cieguita. Ya. Y él la hizo cruzar la calle. A la viejita. Ya. ¿La recuerdo para qué había dicho? Qué bonito, ¿no? Listo. Ese es bonito porque los niños aprenden. Claro. Ya. Entonces salió después mi amiguita María. Ahí está. Y Marita estaba parada en la puerta de su casa. Ya. Entonces justo pasó un mendiguito. Así dijo el mendiguito. Ah, ya. Por la calle. Y pidió un canto de comida. Sigue nomás el rucho. Sigue. Ya. Le dio su comidita. Otro contreras, ya. Sigue. Sigue después que te hace. Le dio su comidita, pues. Le dio comidita al mendiguito. Al mendiguito. Ya. Le dio tu comidito. Ya. Y después ya me tocó a mí. Ya te tocó a ti. Entonces yo le dije a la profesora. Te tocó a ti, ¿no? No preparo. No, no. Habla. Pero yo le dije a la profesora que yo había evitado una violación. ¿Qué tú evitaste la violación? Sí. Te felicito. Gracias, tía, tía. ¡Caramba! Ya, ya, ya. Te felicito. No lo veas, mañosería, ya. Te felicito, ya. Gracias, tía. Ya, ¿y cómo hiciste para evitar la violación? Cuéntame. No, la chapullé bien a la chica. Ya. Entonces me atracó y yo no la tuve que violar a la fuerza. Ya, ve acá. ¡Venga, ve acá, ve acá, ve acá!